¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Estamos en el nivel Hang A Este es un nivel parecido a muchos otros que salieron en Crash Bandicoot 1 Así es que no se preocupen, no es un nivel difícil, hay que seguir avanzando Y ver muy bien los patrones que tiene el nivel Es un nivel en donde vamos a sacar una gema gris Así es que no se preocupen por ello Recuerden que si no dominan aún todas las habilidades de Crash 2 Hay que tener cuidado, recuerden que yo opino que las tres máscaras nos dan inestabilidad Y por eso es que no las tuve al momento de llegar aquí Porque me morí por andarle jugando al chido Ok, recuerden que en este nivel es importante sacar todas las cajas Sacar todas las cajas Después vamos a regresar al nivel Pero por el momento lo importante aquí es romper absolutamente todo Como verán tiene un marcador abajo en la pantalla Esto lo vamos a ocupar la siguiente vez que vengamos a este nivel Así es que no se preocupen por él Recuerden y les doy un consejo Nunca barran arriba de una caja TNT La barrida arriba de una caja TNT te va a matar Yo pensaba que no, pero sí Este es un nivel bastante sencillo Esta bonificación no es muy difícil Échenle ganas y avancen rápido Ok, continuamos avanzando Avanzando y aquí vamos a tomar la ruta de la gema azul que ya hemos sacado en Turtle Goods Entonces tomen la gema y avancen Aquí sacarán un logro Por ejemplo yo saqué Un diamante en bruto Que es un logro en Crash Bandicoot Recuerden pisar rápidamente a esos hipopótamos Porque se van a quitar rápido Así que hay que tener mucho cuidado con eso Recuerden que deben de apretar El botón de salto Mientras hacen estas dos cajas Para que Crash salte más alto Y nos doy tiempo de caer en la siguiente Ok, yo lo que recomiendo aquí es que avancen Avancen hasta el final Hasta donde esté la caja de sorpresa Para sacar todas las cajas que están ahí Y que nos faltan Porque es importante sacarlas Entonces tengan mucho cuidado cuando vayan de regreso Miran muy bien a las bollas explosivas Para que no los vayan a agarrar moviéndose Hay que tener cuidado con eso Hay que romper todas las cajas que hicieron falta Y las que salieron ya Recuerda apretar el botón de A El botón de acelerar Mientras vaya saltando la plataforma Para que dé esa vuelta en el aire Crash Hay que tener cuidado en apretarlo exactamente donde va Ok, hay que seguir avanzando Recuerden que hay muchas nitros en todos los niveles Esta caja verde te va a ayudar a romper todas las nitros que hicieron falta Aquí simplemente avanzamos a la gema azul Y regresamos a donde estábamos Ok, tomamos el cristal Recuerda pisar rápidamente los hipopótamos Rápido, esto es rápido Ok Aquí simplemente tenemos que seguir rompiendo todo Rompe todo, rompe todo, rompe todo Ten mucho cuidado con los remolinos Porque te van a absorber hacia su interior Debes, si ves que te va a agarrar Ten mucho cuidado y aprieta la aceleración Para que no te agarre, vale Ok, aquí ya lo último Simplemente destruya la planta Y entra y tomamos la gema gris de este nivel Entonces banda Recuerden que vamos a ir sacando Todas las guías de este Crash Bandicoot 2 Recuerden que todo, todo, todo Lo vamos a sacar Y nos seguimos viendo en los siguientes videos Banda, recuerden Suscribirte, comentar Y darle like a todo Y darle ese amor que siempre le das Mi nombre es Julio Nos vemos en el siguiente video Bye 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 Bye